Continuamos con nuestro manual de modelado 3D de cocinas N3S Max. Esto es lo que llevamos hasta ahorita en el curso y en esta clase nos vamos a concentrar ahora en este mueble vertical que tiene un lavavajillas, que tiene un horno y que tiene un microondas también. Es decir, un mueble que tiene altura, un mueble vertical. Entonces, ¿cómo podemos solucionar estos muebles verticales? Pues de la misma forma en la que hicimos los anteriores. En este caso, como es el primer mueble vertical de este ejercicio, yo puedo crearlo desde cero o como ya vengo trabajando con los ejercicios anteriores, puedo basarme en lo que ya existe para ahorrarme tiempo. Que en mi teoría es lo que quiero hacer justo en este momento. Entonces sé que tiene un ancho de 90 centímetros. Ok, así que voy a basarme en alguien que esté hecho como este. Lo voy a clonar por acá como copia y lo voy a ajustar igual con absoluta precisión justo allí. Con el snap voy a tomar todo esto y los voy a colocar por aquí. Excelente. Entonces, ahora este mismo mueble que está colocado por allí, tengo que darle el valor real. Voy a seleccionar todos estos vértices y con el snap los voy a mover hacia esta esquina y me voy a desplazar en el eje Y unos 90 centímetros. Punto 9. Y ya sé que este es el ancho nuevo de este módulo que queda perfecto en esa ubicación. Sin embargo, tiene valores distintos. Y ya les voy a explicar cómo hacer todo esto porque es más sencillo de lo que parece. Lo que hay es que ahorita determinar la altura general de esta pieza. Y la altura general la voy a modificar dentro del menú de vértices. A ver, ¿qué fue lo que pasó aquí? Voy a entrar dentro del menú de vértices y seleccionar todos estos vértices y empujarlos hacia arriba con el snapping para acá para que tengan la altura correcta que deberían tener. Esto es la base. Luego, a partir de acá, yo puedo hacer mis modificaciones. Por ejemplo, en la parte de abajo voy a necesitar una puerta que tiene 90 centímetros de ancho. Entonces voy a crear mi puerta por acá. Ya sé que tiene 90 centímetros, punto 9 de altura. Ahorita no me interesa, puede tener medio metro, punto 0.5, no importa. Esto es lo que sí me interesa, el punto 0.3 del espesor. Esto lo voy a convertir en editable polio. Y lo voy a ubicar por acá con precisión para que sea mi puerta o mi sello de la parte de abajo. En la imagen de referencia, ese primer sello tiene la altura del rodapié, que son unos 10 centímetros aproximadamente. El mueble todavía lo estamos haciendo fisco al piso y en este caso tiene unas patitas. Ya vamos a modificar eso. Pero en este caso son unos 10 centímetros aproximadamente de ese panel que está por ahí. Entonces voy a tomar estos vértices que están por acá a cierta altura, que son 5 centímetros, y los voy a colocar en punto 1 o punto 15 como altura general. Luego a partir de acá necesito hacer las piezas de los appliances, de los accesorios de cocina que están por acá. 70 centímetros, 60 y 40. Esos no los tengo por acá. Entonces voy a tomar esta pieza y con shift los voy a clonar. Fíjense cómo lo suelo hacer porque después estos appliances o estos accesorios de cocina, estos vienen con bloques que nosotros hemos descargado o comprado en internet o que los hacemos. Pero hay que dejar el espacio para la pieza como va. Entonces visualmente a esta pieza yo le voy a cambiar el color para saber que son otros objetos. Son otras cosas. Y voy a seleccionar estos verticales y voy a recordarme punto 7, 6 y 4. Entonces voy a seleccionar estos vértices, los llevo al punto de la parte de abajo y le voy a decirle que de altura estos son punto 7. Y luego este objeto lo voy a clonar desde aquí hasta acá. El siguiente es punto 6, así que estos vértices tengo que bajarlos, menos punto 1. Esta es otra tapa del objeto. Esta es otra tapa del objeto. Y luego voy a seleccionar todos estos vértices y los voy a bajar menos punto 2. para que tengan los 40 centímetros que debería tener. Entonces este objeto que ahora tiene este otro color, voy a ponerle otro y este que tiene este otro color, son los appliances o los accesorios de la cocina. Así que necesito un panel acá que me cubra en la parte de arriba. Aquí va a volver nuestro panel, que esta vez sí va a tener el color del mueble. Por ejemplo, ustedes lo pueden colocar también en el menú de capas si quieren. Y en este caso lo estoy haciendo por colores. No es la forma más adecuada, lo ideal sería hacerlo por capas. Y aquí ya tengo el espacio para todas estas piezas. Aquí es cuando vienen algunos cambios. Dependiendo de las piezas que estén utilizando, es posible que ustedes tengan que colocar paneles adicionales. Por ejemplo, para el lavavajillas hay un borde de seguridad por acá que uno debería respetar. Porque está como el hueco de dónde va la pieza. En el caso del microondas no, queda la pieza completa porque al parecer es que esto lo venden como un solo bloque. Horno y microondas juntos. El lavavajillas es el que yo considero que es la única pieza que está aparte. Entonces lo voy a modificar. Sabiendo que este es el espacio que consume el lavavajillas, voy a presionar control V para clonarlo. Voy a apagar el mapping por acá y voy a seleccionar todos estos vértices que están por acá, que sé que tienen 90 centímetros y en el eje X le voy a quitar menos .85 para dejar un panel muy pequeñito por acá. Ese panel que está allí pequeñito también lo puedo clonar para moverlo con precisión y terminar de hacer estos detalles. Estos detalles a veces suele ocurrir, como les estoy comentando, dependiendo del tipo de accesorio de cocina que estén colocando. Generalmente uno trata de que estos detalles se vean para que... O sea, uno... Perdón. Uno trata de colocar el tiempo, de asignarles el tiempo correcto, este tipo de detalles para que se vean correctamente a la hora de renderizar. Porque si no, se ve extraño. O sea, se ve... Hay lavavajillas que no llegan hasta el borde, etc. Trae gente que simplemente los escala y dice, ay, lavavajillas y lo hago un poquito más ancho para que entre. Y en la vida real tú no haces eso. Tú usas los valores reales y luego diseñas el mueble en base a eso, porque antes de comprarlo lo diseñas y si no te adaptas un poquito. Pero fíjense que esta es la forma correcta de hacerlo. Si en la parte de arriba este se dividiera en dos pedazos como este, pues habría que hacerlo también, pero en nuestra imagen de referencia, el mueble de la parte de arriba es solo una gran puerta. Así que con eso ya estamos listos. Yo podría decirle a estas tres piezas, Alt-X, para afirmar que esos son los appliances que se van a colocar por allí. Y en todo caso, según el tipo de mobiliario que están haciendo, es posible que necesiten un panel adicional. Entonces, este panel que esté aquí, Control-Z para clonarlo, en este caso, perdón, Control-Z para deshacer, no lo quiero clonar con el snapping. Control-Z, OK, y voy a irme a vista, a la vista frontal, perdón, para tomar este panel y colocarlo justo por acá. Ese es el panel que se supone que va a soportar las dos piezas de la parte de arriba y que divide el lavavajilla de la parte de abajo. Si eso llegase a ocurrir y lo llegasen a necesitar, recuerden que esto tienen que adaptarlo. Entonces, estos vértices que están por acá, van a tener que desplazarse menos punto cero tres hacia adentro. Estos van a tener que desplazarse punto cero tres hacia adentro también. Y si en la parte de atrás no está limitado, que en este caso no está limitado, este tiene que desplazarse en el eje Y, menos punto cero tres, para que pueda soportar esta nueva pieza que viene ahí arriba. Y esta misma división, ya que estamos en esto, yo puedo irme a vista frontal y tomar este mismo elemento y con Shift, clonarlo para acá, para que quede justo después de acá y que sea la base del mueble que viene acá en la parte de arriba. Esto es en caso de que lo llegasen a necesitar. Voy a seleccionar estas piezas del appliance y voy a presionar al X otra vez para dejarlas así en colores, afirmando de que nuevamente van a ser electrodomésticos o accesorios de cocina que se van a colocar más adelante, modelados por ustedes o comprados descargados de internet. Entonces, de esta forma, teoría muy sencilla de cómo adaptar lo que ya hemos creado a un mueble vertical. Voy a interrumpir esta clase por acá y nos vemos en la que viene. Hasta luego.